Ya me despedí de ustedes, pensé dormir temprano, pero finalmente Alejandro me convenció a salir para caminar aquí, por nuestro barrio, por nuestro barrio Pitujo, así que estamos aquí esperando, despertando, Alejandro ya está así bien vestido, abrigado y yo, bueno con mi vestido largo, pero no tengo frío porque estamos caminando de una manera intensa como todo lo hacemos intenso, ¿cómo va tu clase de inglés? la gente pregunta, está bien, ¿por qué les pongo en francés? si te digo clase de inglés, más burro, en inglés ¿cómo te va? o les están enseñando en francés, o responde en portugués, la gente va a decir, no sabe nada, nada, nada hay poca gente, porque es otoño, casi invierno, ya la gente no sale tanto en la noche amigos, les recomiendo tomar agua con gas, en lugar de alcohol ¿estás promocionando San Mateo? no, no estoy promocionando, no, solo les digo que tomen agua con gas, o agua sin gas, es la mejor bebida del mundo nada de cerveza, nada de alcohol pero parece que estás borracha no, se me cae, yo estoy con sueño, creo que ya es media noche muy bien, me gusta el estilo de vida que has comenzado a tomar mucho ejercicio, mucha agua es aburrido también, ¿no? pero los fines de semana yo creo que son como para que nos distraigamos un poco mira, media noche, la cola para la lucha, para comer sándwiches, pan con chicharon media noche, la gente no duerme no, la gente no duerme, la gente no le importa, la gente quiere comer nomás sí vamos por allá no, yo quiero por allá miren, media noche y siempre hay buses eso es lo que más me sorprende de la Avenida Arequipa que siempre hay buses sea la hora que sea bueno, para todos los borrachos, todos los discotequeros que salen, ¿no? siempre hay un carro que te lleve, ya sea para el sur o para el centro qué linda con sus zapatillas como se llama? cuáles no, pero, ¿cómo se llama? No les digo Más buses Van para San Juan Para Villa Siempre hay A Bolichera En nuestra familia hay una regla Nunca damos plata A los Mendigos, vagabundos, nada de eso Pero antes lo hacíamos, ¿qué cambió? Porque nunca terminan de pedir En lugar de dar pescado Mejor enseña a pescar Si vas a siempre dar pescado Toda la vida te van a pedir plata Enseña a pescar Las pastillitas De conocimiento de Anastasia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!